Bueno, hoy vamos a hablar de la cervicometría y la elastografía. Es la técnica ecográfica que más aporta en la predicción de parto de pretérmino actualmente. El parto de pretérmino es uno de los grandes síndromes de la obstetricia que aún tenemos un gran debe ya que siguen aumentando y no hemos disminuido la incidencia a nivel mundial. Hay 15 millones de niños prematuros que nacen en el año con grandes morbilidades y con grandes síndromes en la vida adulta que fueron creados en la vida neonatal y fundamentalmente uno de estos grandes síndromes es el parto de pretérmino. Es así que la ecografía trasvaginal es el método por excelencia que nos ayuda a determinar un factor predictivo positivo y a definir una conducta por lo que debemos realizar en todas las pacientes de alto o bajo riesgo ya en la ecografía estructural 18-24 semanas una medición de cuello uterina. Es el mejor predictor de parto de pretérmino que tenemos. Es de fácil realización, rápida realización y nos permite valorar el cuello en toda su extensión y la característica del orificio interno y si hay funerización o no. La cervicometría nos va a ayudar a disminuir los falsos positivos a aquellas pacientes que ingresamos en las puertas frente con el tacto vaginal que nos impresiona presente cuellos cortos y nos va a así disminuir las estadías hospitalarias, nos va a disminuir las tocolisis y atrogénicas y nos va a realmente identificar a aquellas pacientes que tienen necesidad de tratamiento precoz para disminuir la incidencia de parto de pretérmino. La ecografía transvaginal es superior al tacto vaginal y ya ha sido demostrado y por lo tanto se necesita un entrenamiento para poder realizar la ecografía transvaginal adecuadamente. Aquí hablamos del slush que posteriormente vamos a ver, que se puede además observar, que estaría condicionado a coriomniomiteos, a procesos de infección, que ha sido estudiado por todo el grupo del profesor Roberto Romero. La ecografía abdominal no es el método de elección. Dos palabras para que ustedes tengan claro de que realmente no es el método de elección que tiene sus grandes dificultades en pacientes anteriores, bajas, previas, cuando la cabeza hace presión, no nos permite valorar el orificio interno. El llenado vesical nos permite una mala reproductibilidad que entre un ecografista y otro. Realmente no es el método, es muy insatisfatoria su evaluación. La ecografía transpirineal se realiza para valorar un trabajo de parto, durante el trabajo de parto, si uno quiere ver cómo está la dilatación cervical, si hay sangrado o infección, pero no es el método para valorar durante las gestaciones la longitud cervical. Nuestro método de elección en la predicción de parto de pretérmino es la ecografía transvaginal. Tenemos que realizarla de una manera adecuada. Así como hay un entrenamiento para los marcadores de escribir en el primer trimestre, lo mismo es para cuello. Ustedes tienen que realizar los cursos de entrenamiento para evitar una presión excesiva sobre el cerviz que va a traer cambios dinámicos a nivel del cuello. Tenemos que lograr una imagen que ocupe el 75% de la imagen que esté centrada en el cuello en un corte sagital adecuadamente. Tenemos que realizar tres medidas y tomar la medición más corta y no prolongarnos en su medición porque el cuello se ve estimulado y hay acortamientos de cuello, modificaciones. Identificar toda la mucosa endocervical que nos ayuda a identificar el canal cervical del orificio interno al orificio externo y si hay funerización, valorar su grado. Hay muchos artefactos como ustedes ven en la foto superior. Ahí ven claramente el orificio interno y ven el canal cervical y en la foto inferior que está incluido. Ahí pueden haber contracciones, se puede incluir el segmento y les puede parecer que es un cuello realmente largo cuando no lo es. Por lo tanto hay que entrenarse para hacer una adecuada medición de cuello uterino. Por supuesto que hay una correlación inversa entre el tamaño de la longitud cervical y el índice de riesgo. Cuanto más corto es el cuello uterino, mayor riesgo y se toma como punto de corte en 25 milímetros. Acá tiene un ejemplo de un cuello corto y lo ven marcado con la línea roja desde el orificio interno y la funerización correspondiente. En este ven toda la mucosa endocervical, ven el orificio interno con la flecha amarilla y llega al orificio externo y eso le permite valorar toda la medición del cuello uterino. No siempre las mediciones son tan simples. Ustedes ven aquí cómo hay una longitud, un cuello que es curvilíneo, por lo tanto les puede presentar mayor dificultad para la obtención de la medición. Ven toda la mucosa cervical que les permite definir claramente el orificio interno y el orificio externo, un tamaño adecuado de la foto y siempre tener cuidado de no incluir el semeor que no nos aumente la longitud cervical. Para medir estos cuello curvilíneos los pueden realizar con la medición de línea recta del orificio interno al orificio externo, que es más simple que ir midiendo por sector del cuello uterino. Los cuellos cortos siempre van a ser más fáciles de medir porque son más rectos y tenemos que por siempre saber que no podemos estar midiendo el cuello cuando la madre está con contracciones, cuando hay pujos o cuando hay una presión abdominal que nos va a modificar la dinámica del cuello. Acá tienen ejemplo la medición y la funelización, cómo hay protrusión de la membrana, la funelización en la entrada, la apertura del orificio interno, que puede ser en distintas formas según el grado de apertura, en I, U o Y o B, que fueron tipificadas, pero va a depender de la apertura del orificio interno. Ejemplos, cuando ven una gran funelización con un cuello muy chico y cuando pueden ver en toda la longitud de la mucosa cervical. Esta mucosa cervical, a medida que los cuellos maduran, van a ir desapareciendo, por lo cual nos dificulta un poco más la identificación entre la distancia del orificio interno y orificio externo. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que cometemos? Una presión excesiva del traductor, no tenemos entrado el labio anterior y el labio posterior, porque no tenemos el cuello en un plano sagital medio con un aumento de la imagen adecuado, no lo realizamos en un tiempo corto porque nos cuesta encontrar el cuello y no lo medimos en un tiempo corto, y muchas veces incluimos el segmento uterino que no está correctamente desplegado en la medición y nos da un cuello más largo. Siempre la ecografía transvaginal con vejiga vacía, no tener vejiga llena para la ecografía transvaginal. Y el canal cervical tenemos que identificarlo correctamente. Estos errores son los más frecuentes que podemos cometer. Acá tiene un ejemplo de un cuello largo y lo que es la infundibilización, que es la apertura del orificio interno con la introducción de las membranas y sabiendo que cuanto mayor sea la funerización, mayor riesgo de parto pretérmino. Si tenemos una funerización pequeña con un cuello largo, tenemos el mismo riesgo de cualquier otro cuello. Aquí, por ejemplo, ven en la imagen superior una funerización en forma de vej, pero con un cuello relativamente largo, dependiendo de la semana de la edad gestacional, y entonces no nos aumentaría tanto el riesgo como tenemos en la otra imagen, que es una funerización prácticamente total, o más de un 60% de ese cuello está con la funerización. Pacientes asintomáticas o sintomáticas, los riesgos son mayores, por supuesto, en las pacientes sintomáticas, de un 20 o 50%, y cuanto menor sea la longitud del cuello de ella, mayor riesgo va a tener. Si la medimos a esta paciente, un cuello que es mayor de 30 milímetros, ahí sí podemos decir que ella tiene un riesgo similar a toda la población. En el primer trimestre, nosotros solamente medimos y establecemos un riesgo predictivo de parto pretérmino en aquellas pacientes que tienen insuficiencia cérvico-ísmica, que tenemos que tratarla precozmente y tomar una conducta obstétrica, a aquellas pacientes que tengan antecedentes dos o partos de pretérmino anteriores en los otros embarazos, sí tenemos que medirlas en el primer trimestre para tomar una conducta activa precoz. Las tablas de parcentilar, porque ustedes saben que en ecografía medimos todo y lo parcentilamos, y entonces tomó como punto de corte parcentil 5 entre 25 milímetros, cuando realizamos la ecografía estructural como un riesgo para determinar. Y así medimos las pacientes y vemos el riesgo que van a poder determinar de parto de pretérmino, que lo podemos introducir en una calculadora de parto de pretérmino, como es la Fetal Medicine Foundation, pero hay otras sociedades también, en las cuales ustedes pueden identificar un riesgo individualizado de cada paciente con la medición de cuello uterino, que va a tener de parto de pretérmino por semana de vegetación. En la gráfica superior se ve una imagen donde justamente hay una funerización, pero la calota cervical puede comprimirla y hacernos modificar y creer, si no tenemos mucha experiencia en la medición, de que la longitud de cuello es mayor y no ver adecuadamente la funerización. La presencia de slush que está señalado en las fibras amarillas es o barro, como lo decimos nosotros, hablaría de alguna infección coreoamniótica y todo el equipo del profesor Roberto Romero ha hecho en sus trabajos, nos ha publicado que la presencia de slush entre las 24 y 24 semanas nos aumentaría el riesgo, además de la longitud cervical, según la longitud cervical que tengamos nos aumentaría el riesgo de parto de pretérmina, la presencia de slush o barro. Por lo tanto, riesgo de parto pretérmino, ustedes piensen que si es menor a 25 milímetros vamos a tener un riesgo a 28 semanas, cuanto más chico es, si lo vamos midiendo antes las 32 semanas y vemos que tiene un riesgo menor de 20, ya tenemos parto pretérmino. Si en las 32 semanas o un poco más, o 32, 34 semanas lo medimos y es menor a 15, ya tiene riesgo de parto de pretérmino. Y así lo podemos evaluar en riesgo alto, mediano y bajo, ir controlando adecuadamente en una policlínica de cuello cervical que ustedes tienen que tener y que lo van controlando semanalmente, bisemanalmente, cómo va evolucionando y, por supuesto, adecuando el tratamiento que disponemos actualmente. La elastografía que viene ahora es dos tipos de elastografía. La elastografía por strain, que es la que más se ha utilizado hasta el momento, para ver cómo están las diferentes estructuras, cómo es la calidad de las estructuras, la elasticidad del tejido del cuello uterino, la rigidez que presenta y, fundamentalmente, a nivel del orificio interno, para ver si esto nos puede aportar en aquellos cuellos que impresionan largos que tengan una baja resistencia o una gran elasticidad a nivel del orificio interno y nos aumentaría el riesgo de parto de pretérmino. Esto nos da un vapeo de color según la dureza del tejido a lo blando. Ustedes saben que esta técnica es muy utilizada en todas las patologías tumorales y nos da un mapeo de color que nos va determinando la deformación del tejido, si el tejido es duro, azul, si es más blando y cómo es la capacidad de deformar este tejido. La dificultad que tiene esta elastografía, que se puede valorar por un índice que se ha hecho a nivel del orificio interno para ver cómo es el orificio interno, acá ustedes lo ven en verde, es que depende mucho de la presión que uno realiza a nivel del cuello, que no la podemos medir entre los distintos observadores para poder establecer si es la misma y poder predecir el resultado y realmente valorar esta técnica, cuál es su aporte. Aún tenemos discordancia en distintos trabajos y hay trabajos que nos dicen a nosotros que este índice de elastografía cervical podría estar resultado, asociarse con resultados obstétricos desfavorables independiente de la longitud cervical, pero se necesita valorar aún más porque hay mucha dificultad en poder establecer y diferenciar la compresión de la técnica a nivel del cuello para no producir cambios por la compresión que se está realizando con el traductor. De esta manera, una nueva tecnología que es la G-Web que nos permite sin compresión el traductor emitir una sonda y poder ir desplazándose en el tejido y creando un mapa de procesamiento que nos podría determinar cómo es el elasto, esta por G-Web sin compresión y que acá disminuiríamos entonces el sesgo de lo que es la variabilidad interobservador. Se necesitan muchos trabajos aún para poder comprobar si esta técnica nos aporta aún más en lo que es determinar el valor predictivo positivo del parto de pretérmino por estas técnicas. Hoy por hoy sabemos que la cervicometría y por trasvaginal es el método de elección que nos puede apoyar y aportarnos para poder evaluar y predecir positivamente y definir una conducta frente al parto de pretérmino. Muchas gracias. Gracias.